El día de ayer comenzó oficialmente la temporada de riego 2020-2021, aproximadamente 25 días antes de lo que estábamos planificando y la verdad que en óptimas condiciones para arrancar, con un embalse que hoy está a un poco más del 98%, un embalse lleno. Juan Pablo, ¿han tenido algún tipo de complicaciones en cuanto a, por ejemplo, denuncias? Teníamos entendido que se detectó o se hizo notar muchísima basura en los canales de riego, ¿es así? Estamos montando un operativo que duró lo que lleva el mes de julio, en donde los municipios nos han colaborado en la logística para hacerla en los canales, pero yo te podría decir que salvo algunos casos puntuales, hemos visto bastante bien la construcción de los cauces principales en lo que es la cantidad de basura que la gente arroja. Hemos hecho el operativo como lo hacemos todos los años, la temporada de riego comenzó y fue normal el abastecimiento de agua, las infecciones de cauce, no fue llamativo la llegada de basura a los compartos de inicio, así que las limpiezas se han desarrollado de manera normal. Desde el mes de mayo, fin junio y lo que llevamos de julio, el caudal de ingreso ha dado un vuelco de 180 grados, ha cambiado la tendencia después de las últimas lluvias, nevadas en precordillera y nevadas en alta montaña. El caudal se ha incrementado, por eso se ha adelantado el llenado del embalse. En lo que es la red interna de riego dentro de las infecciones de cauces, faltan todavía que las infecciones y regantes hagan la limpieza anual de cupos, recordemos que esta tarea es muy importante, y a su vez recordarles que seguimos en situación de desequilibrio, hasta tanto el pronóstico no nos arroje un dato concreto diferente, así que recordemos de hacer las labranzas dentro de la finca y todas las labores para preparar el riego y el suelo previo a recibir el turno de riego. Para una vez que recibamos el riego, aprovechemos para asentar el terreno, para prevenir heladas de manera pasiva y humedecer el perfil, que también vamos ya sin humedecer. Juan Pablo, ya para finalizar, ¿el carrizal llegó a su capacidad máxima de almacenamiento, a un 100%? No alcanzó a llegar al 100% porque hubiese salido agua por el vertedero, pero estuvimos a unos brazos 10, 15 centímetros, y bueno, ayer ya dimos inicio a la temporada. Es un 100% para nosotros, es un 100% todo.